Muy buenas noches mis amados hermanos, gracias nuevamente por su hermosa y fiel sintonía, esta es su emisora amiga, la 1360 AM. Hoy como siempre mi querido hermano, mi querida hermana, traemos una palabra de bendición, pero antes de la palabra, déjenme darle unos consejitos de salud. Esta noche, ayer hablamos acerca de los problemas en los riñones, como las piedras en los riñones, estos cálculos renales que son un exceso de calcio, una acumulación de sodio en los riñones. Esta noche déjenme darle un consejo acerca de cómo usted adquirir un poco de energía. Muchas veces mis queridos hermanos, hermanos, nosotros tenemos un déficit de energía y queremos compensarlo con cafeína, ya sea con sodas, ya sea con café o sencillamente con estas bebidas que son nocivas para la salud como el Red Bull o todas las demás bebidas que se me escapan los nombres en este momento, como el este Five Hour Energy. Son estas bebidas mis queridos hermanos las que nos hacen sentir mejores y con más energía. Esta noche le voy a dar dos consejitos para que usted tenga una mejor energía. Lo primero es que muchas veces nuestra sangre está demasiado saturada con toxinas. Lo primero que usted va a hacer es hacerse una limpieza de la sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Es muy sencillo. ¿Usted va a llevar una rutina normal? Por favor, en estos días que usted va a hacer esto, no tome sodas. Usted va a tomar una taza de agua cada media hora y esta taza de agua cada media hora lo va a hidratar a usted. Mientras más agua toma, le va a ser mucho mejor y más beneficioso. Mientras esté tomando esta taza de agua cada media hora, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a tomar, va a copelar una toronja. Una toronja en inglés se dice una grapefruit. Estas toronjas, usted se va a comer una toronja diaria, una toronja hoy. El segundo día va a tomar dos, va a comerse dos toronjas. El tercer día se va a comer tres. Eventualmente hasta que en el quinto día se coma cinco toronjas. Cuando llegue a comerse cinco toronjas diarias, usted va a regresar en la cantidad de las toronjas. Es decir, se va a comer el sexto día cuatro, el séptimo tres y así sucesivamente hasta que se llegue a comer una toronja. Lo que esto va a causar en su cuerpo es que usted va a limpiar la sangre de las toxinas. Con la cantidad de agua y con la cantidad de toronja que usted va a comer, su sangre se va a limpiar en un muy buen porcentaje. Esto le va a ayudar y usted se va a sentir mucho más ágil con esto. Y en segundo lugar para ayudar al proceso de limpieza. Cuando usted termine de tomarse, de comerse las toronjas por estos días, lo que usted va a hacer sencillamente es va a buscar en una tienda de nutrición, especialmente que sea de productos naturales, la vitamina B5 o el pantotenic acid. La vitamina B5, lo que ayuda a las vitaminas B5 es para meter combustible, como quien dice, a su tanque. Los nefrones, los adrenones que están encima de los riñones, es allí donde se produce la energía. Muchas veces la energía se deja de producir por el mal funcionamiento de nuestros riñones, la saturación de todas las toxinas o sencillamente un exhaustivo uso de nuestra energía. Un mal descanso, una mala alimentación produce que el cuerpo tome más energía de la necesaria y por eso siempre andamos cansados. Busca entonces lo que se llama el pantotenic acid o la vitamina B5. Ninguna otra del complejo de vitamina B le va a dar los beneficios que la vitamina B5 le pueden dar. Solamente vitamina B5. No consuma con omega ni nada. Solo vitamina B5. El primer día usted se va a tomar tres cápsulas en la mañana y tres cápsulas en la noche con comida. No es que le van a afectar el estómago, sino que ellas se absorben mucho más fácil con la comida. Por favor, mientras usted se esté haciendo esto, no tome sodas. No es que vaya a haber algún efecto reversivo, sino lo que usted va a hacer es retrasar el proceso de retroalimentación de su cuerpo. Es decir, cuando en vez de absorber todos los compuestos buenos, el cuerpo va a recoger también los compuestos malos de las sodas o de los químicos que se encuentran en ellas. Así que el primer día se va a tomar tres y tres en la noche. Por una semana usted se los va a tomar. Usted tiene que sentir la diferencia. Si su cuerpo se ha limpiado bien después de la semana de la toronja, de las toronjas que ha tomado, usted tiene que sentir la diferencia del tercero al cuarto día. Cuando usted sienta la diferencia, si lo logra sentir que se siente mucho mejor, al menos ya no se siente con tanto sueño. No es que se va a sentir muy energizado. Que ya no se sienta con tanto sueño y con tanto cansancio, usted se da cuenta que le está funcionando. Eventualmente por dos semanas usted va a tomar tres en la mañana y tres en la tarde. Luego, cuando cumpla las dos semanas de tomarse las tres en la mañana y tres en la tarde, usted va a empezar a decrecer la cantidad. En la mañana va a solo tomarse dos y luego en la tarde se toma tres. Al próximo día se toma dos en la mañana y dos en la tarde. Al próximo día se toma una en la mañana y dos en la tarde. Y eventualmente se va a tomar una en la mañana y una en la tarde hasta que realmente se tome una diaria. Esto le va a ayudar sencillamente a usted sentirse mucho más energizado. Naturalmente no está produciéndose por cafeína, sino sencillamente usted le está metiendo una vitamina al cuerpo. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si usted lo que quiere es tener un poco más de energía, ya sabe, tiene que hacer, no es dieta, sino la curación y la limpieza por medio de la toronja de cinco hasta que se coma cinco toronjas diarias y luego viene decreciendo para limpiar su sangre para que los adrenones que están encima de los riñones se puedan limpiar. Sus riñones también se limpian con la cantidad de agua que va a tomar, que es una taza de agua cada media hora y eventualmente el consumo de la vitamina B5 o la vitamina que normalmente se le conoce como pantoténic acid. No sé cómo se llama en español, aparte de vitamina B5 o ácido pantoténico podría ser la traducción. No sé si estoy correcto, por eso solo pregunto por la vitamina B5. No la mezcle con otras, porque usted lo que necesita en este momento si se siente agotado, cansado, es esto. Por favor, deje de consumir todas estas bebidas energéticas. Muchas de ellas contienen químicos que son muy malos. Muchas veces usted desea tomarse un cafecito en la mañana y ese es su desayuno. Eso es algo muy feo que usted está haciendo con su organismo. Prefiera usted comer un buen desayuno, hacer lo que le estoy diciendo y usted va a ver que usted no necesita el café. El café, mi querido hermano, lo que está dañando es sus riñones y el ácido pantoténico o la vitamina B5 lo que va a hacer es restaurar su energía natural. Espero que esto le pueda servir y vamos de lleno entonces con nuestro tema de esta noche, que significa el mejor lugar del mundo. Oramos. Bendito Dios triuno que tu santo espíritu esté con nosotros. Gracias te damos porque tú has dejado tanta sabiduría que nosotros podemos hoy tener para Padre Celestial poder curarnos de una forma natural. Gracias porque los que han estudiado el cuerpo, Señor, creo yo fidelmente que han sido inspirados por ti para que en estos últimos tiempos, en donde la comida, en donde las bebidas tienen demasiados químicos y envenenan nuestro cuerpo, nosotros podamos tener una solución natural para que nuestros cuerpos funcionen de la mejor manera posible en la deterioración del pecado que hoy tenemos. Bendito Dios, en tus manos de moda nos encomendamos al estudio de esta palabra y permítenos, Padre Celestial, poder ser de bendición para que lo escuchen. Ayúdanos a entender cuál es el mejor lugar del mundo y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que usted me acompañe a su sagrada Biblia. En la Biblia vamos a ir a dos de los evangelios. Vamos a ir al libro de Lucas y al libro de Juan. Amén. Esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros queremos dejarle a usted este pensamiento en la noche. Jesús no ve lo que nosotros somos, sino ve lo que nosotros podemos llegar a ser. Primero de Samuel, hablando acerca de David, Samuel se fijó en su hermano mayor, Eliab, y dijo, este es. Y Jesús le dijo, no, no te fijes en lo alto de qué, de su parecer, porque yo lo desecho. Mas Jehová busca el corazón. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a explicar cuál es el mejor lugar del mundo. Hace dos noches yo le prediqué, mi querido hermano, que al evangelio que más nos gusta es el evangelio de San usted. El evangelio que más nos gusta es el evangelio de San Juan, San usted, San yo, como me gusta el evangelio. Esta noche yo encontré un evangelio sin modo de pretender ser blasfemo, un evangelio que una mujer predica. Una mujer no habla muchas palabras, pero es su actitud las que nos enseña un evangelio. El evangelio realmente significa noticias buenas, las buenas nuevas de salvación para con nosotros. Esta mujer va a hablarnos de un evangelio que nosotros tenemos que comprender, acariciar, amar y especialmente imitar. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 8. Vamos a hablar de una mujer que va a ser encontrada por Jesús en su edad normal, en su edad adulta. En la edad en donde nosotros podemos tomar decisiones. ¿Saben? Las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy siempre nos van a afectar hoy, mañana, porque nuestras decisiones, mi querido hermano, mi querida hermana, trascienden el tiempo. Es decir, usted comete decisiones erróneas y estas decisiones lo pueden seguir a usted hasta por años. Comete o decide cosas sabias y hasta sus hijos se puedan beneficiar de estas decisiones que usted ha tenido. Déjame explicarle entonces. Lucas capítulo 8, versículos 1 en adelante. Aconteció que después Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce iban con él. Versículo 2. Y algunas mujeres se habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Déjame darle un momento aquí. Espíritus malos. Tenemos varios comentarios y aún tradiciones judías y también de Flavio Josefo, el historiador judío, hablando que en el tiempo de Jesús habían demasiadas manifestaciones demoníacas. La posición de los demonios sobre las personas era demasiada, porque aunque había un gran levantamiento religioso, había poco conocimiento del verdadero Dios y el poder que tiene con nosotros. Aún cuando estaban en el país correcto, con la Biblia correcta, adorando al Dios correcto, las manifestaciones demoníacas eran grandes. Y me quiero detener aquí porque nosotros adoramos al Dios correcto. Estamos en un despertar religioso a través del mundo, porque usted se da cuenta que hay muchos canales predicando la palabra del Señor, hablando de esto, hablando del otro, pero también una contraparte es que hay demasiada manifestación de maníacas. Debo explicarle dónde y cómo. Se da cuenta las películas que salen nuevamente, siempre son de terror, siempre son de demonios, hasta las caricaturas. Ahora hay un niño que anuncia en las caricaturas que él ve muertos. Es como ver nuevamente que el demonio se está metiendo en nuestras sociedades. El libro de Harry Potter, los libros del Twilight, todos estos libros que hablan acerca de cosas que nosotros no creemos según la Biblia. Así que de mundos diferentes, de vampiros, todo esto se mete en nuestra sociedad, así que no hay mucha diferencia con ellos. Jesús ha sanado a este tipo de mujeres. Las ha sanado de enfermedades físicas también. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. De esta mujer vamos a hablar esta noche. Esta mujer que había sido atormentada por demonios. Yo no sé cuántos de ustedes que me están escuchando alguna vez han sido atormentados por demonios. No necesariamente es aquella manifestación sobrenatural donde te sale espuma por la boca, donde tus ojos se miran y donde la voz tuya cambia. No es solamente eso. Las manifestaciones y las torturas que los demonios pueden hacer es una gran depresión. Se pueden meter por medio de un gran enojo. Se pueden meter para lastimar a tus hijos cuando tú te enojas por una pequeñez que ellos hicieron. Vienes del trabajo cansado, has tenido un día pesado, tu hijo o tu hija hacen algo malo y entonces estallas en ir en contra de ellos. Tus hijos son destruidos moralmente. Esto puede ser causado porque en ese momento tú te dejaste de usar como un instrumento de Satanás para la destrucción de tu propia familia. Las manifestaciones demoníacas, mi querido hermano, mi querida hermana, son mucho más amplias de las que nosotros creemos y vemos. Pero algo sí podemos saber y entender. Cristo tiene poder para salvarnos y librarnos de todas aquellas manifestaciones que puedan estarnos afejando a nosotros y a nuestros hijos. Esta mujer había sido atormentada por siete demonios. Me gusta pensar o me hace pensar que cada uno de los demonios ha sido especificado en algo. Es decir, que ha sido atacada esta mujer por siete puntos diferentes. Si no cae uno, cae en el otro. Si no caen estos dos, caerá en un tercero. Pero nunca ella se puede levantar. Y esto es lo triste, que ella no se puede levantar porque siempre hay algo que la hace caer. ¿Alguna vez te ha pasado eso a ti? Que trata de levantarte, pero siempre te caes. Trata de verte más adelante, pero siempre te caes. ¿Será que estamos pasando por esta misma situación? Es tiempo de abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús para que nos limpie de todas estas malas influencias y permitir que el reino de la luz llegue a nuestra vida y nosotros y nuestros hijos seamos manifestados, seamos beneficiados por la presencia de Cristo Jesús. No digo también, mi querido hermano, que nuestros hijos muchas veces se dejen ser usados por la influencia del enemigo. Porque a veces las cosas que ellos dicen y que ellos hacen también nos golpean el corazón. Y no puede ser otro más que el enemigo de Dios tratando de destruirte a ti y a mí por medio de su trabajo. Esta mujer ha sido salvada de eso. Lo que quiere decir que hay poder en Cristo Jesús porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que por medio de Cristo Jesús. Me encanta un comentario que leí yo en un libro en la mejor biografía de Jesús según el Congreso de los Estados Unidos. En este libro, en la página 105, dice lo siguiente Satanás huye y tiembla del alma más débil que se aferra al nombre de Cristo Jesús. Me encanta saber que Cristo Jesús le da la victoria al alma más débil que se aferra a su nombre. Y gloria a Dios por eso porque tú y yo podemos ser salvados de esta mala infancia por el poder de Cristo Jesús. Continuamos hablando del Evangelio de María Magdalena. Vamos a ir a Lucas capítulo 10 versículos 38 en adelante. Lucas capítulo 10 del 38 en adelante. Lucas va a hablar acerca de algo que María hizo. Jesús, como les prediqué ayer, tenía una casa especial a donde llegaba. Llegaba a Betania. El versículo 38 dice que aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer que se llamaba Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual, sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ay, mi querido hermano, mi querida hermana, creo que aquí está la respuesta al mejor lugar del mundo. Lo mejor es que nosotros le abramos la puerta a nuestro Señor Jesucristo para que entre, gobierne y nos dé bendición en nuestros hogares. Pero no basta solo con dejarlo entrar. María se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. ¿Qué mensaje Dios tiene para ti el día de hoy? ¿Qué mensaje Dios tuvo hoy en la mañana en tu devoción personal? Muchos de nosotros pensamos no tuvo devoción personal esta mañana. Mi querido hermano, mi querida hermana, no recibiste bendición. Pero mañana es otro día. Hoy en la noche es una nueva oportunidad para escuchar la voz del Maestro, de sentarnos a sus pies, de contemplar su dirección y saber qué propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, María escribió su Evangelio no con papel, no con lápiz, no le escribió dando doctrina, sino le escribió con un ejemplo que nos llega a través de los siglos. Esta tenía una hermana, dice el versículo 39 hablando de Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¡Qué privilegio tan hermoso! Marta ha dejado entrar a Jesús, ha tomado la decisión correcta y el momento correcto cuando la oportunidad la llevó a su casa, ella no dejó pasar la oportunidad de que Jesús entrara a su casa, pero ella no estaba completa. Porque ella no se sentó a escuchar al que traía palabras de vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Nosotros servimos al Señor de la obra, pero nos olvidamos ¿de qué? Del Señor de la obra. Estamos ocupados tanto con la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Marta tenía intenciones lindas, ella quería servir a su maestro de la mejor forma, se preparaba todo, pero se había olvidado que la mejor parte no está en la cocina, no está en nada de eso, está en recibir palabras de vida del gran maestro. Sigue diciendo el versículo 40, pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres. ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos más de los quehaceres que realmente de escuchar a Cristo Jesús todos los días? Por eso nuevamente te recuerdo que tus hijos antes de irse a la escuela, antes de llegar a una escuela pública donde no les permiten hablar a los profesores acerca de que hay un Dios en el cielo, bueno, muchos profesores son ateos, deja que tus hijos lleguen bien influenciados con la presencia de Cristo Jesús, que antes de irse al colegio, antes de irse a la escuela, ellos estén puestos a los pies de Cristo Jesús. Y acercándose le dijo, Señor, ¿no te das cuenta? ¿Acaso no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me olvide. ¿Acaso no te das cuenta que esta aragana solo está ahí sentada? ¿Acaso no te das cuenta que esta está perdiendo su tiempo? Muchas veces nosotros creemos que abrir nuestra palabra es una pérdida de tiempo, es más importante hacer las ecuaciones de matemática, es más importante resolver los problemas de álgebra, es más importante sacar los perímetros de los sólidos, es más importante sacar el volumen de la geometría que leer la palabra del Señor. Es más importante terminar el ensayo de inglés, es más importante terminar la tarea de biología, de química o de física antes que abrir la palabra del Señor. Para nosotros a veces es más importante terminar las tareas de la escuela que escuchar la voz del Señor. Pero él mira la respuesta que de Jesús para Marta y para todos nosotros los que no hemos puesto a Jesús en el primer lugar. Marta, Marta. Amigo, amigo. Amiga, amiga. María la ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. No nos afanemos tanto por las cosas de este mundo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Quiero a Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú comprendas que la verdadera, la verdadera misión del cristiano es sentarse a los pies de Jesús, reflejar su carácter porque hemos contemplado al Maestro. No son los caseros de la vida los que nos dan la salvación. Es la gracia de Cristo Jesús. Pero hay que compartirla con el que no la conoce. No la podemos compartir con el que no la conoce sencillamente porque no escuchamos la voz del Señor. Es tiempo de que la escuchemos, es tiempo de que nosotros la entendamos y es tiempo de que nosotros la compartamos. esta mujer estaba a los pies de Cristo Jesús. Juan capítulo 8 Vamos ahora al capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11 Por la teología interna del libro nosotros podemos inferir que la mujer que ha sido llevada encontrada en adulterio es María. Hemos encontrado varios comentarios de muchos doctores que también están de acuerdo que esta mujer la mujer adultera es María Magdalena. Cada uno de ellos mi querido hermano han concordado por la teología interna del libro. El nombre no se menciona pero si se menciona el acto. Un día dice el versículo 1 del capítulo 8 de Juan que Jesús se fue al monte de los olivos y cuando regresó llegó temprano en la mañana al templo y empezó a enseñarles. Cuando les enseñaba llegaron los escribas y los fariseos con una mujer adultera y le dijeron Señor Maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de la adulteria. Y en la ley de Moisés Moisés nos mandó a apedrar a tales mujeres ¿qué tú dices entonces? Aquí hay muchos tecnicismos que no vamos a entrar en detalle. La ley de Moisés habla que ambos deberían de ser apedrados ellos solo traen a una mujer. Jesús les tuvo que haber dicho esto no está bien porque ustedes tendrían que haber traído al hombre porque ambos deberían ser apedreados. Esto mi querido hermano es una trampa tú la has de haber leído muchas veces la trampa consistía que si él decía ejecúpenlo los romanos lo dieran todo el resto porque Jesús no tenía autoridad de darle muerte a nadie pero si Jesús no hacía lo que la ley decía no podía ser el profeta enviado porque ningún profeta enviado podía negar la ley de Dios así que aparentemente tenían a Jesús contra la espada y la pared ellos buscaban en Jesús la condenación sin saber que él era el Dios de la salvación Dios era un hombre justo y si es justo mi querido hermano nosotros podemos confiar en él Jesús no es permisivo él odia el pecado pero ama al pecador en esta justicia mi querido hermano está manifestada en este evento la gente está esperando ver que Jesús va a hacer estos hombres traen una Biblia en la mano pero traen otra piedra en la otra y se acercan a Jesús y decirle señor aquí estamos listos porque la Biblia nos dice que hay que apedrear porque nosotros somos los buenos nosotros somos los buenos porque traemos la Biblia y te estamos leyendo la Biblia pero traemos la piedra ¿cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia con la piedra en la mano? lista para buscar al primero que esté caído ajá es que él no es como yo es que él no tiene lo mismo que yo tengo es que él no hace lo que debe de hacer así que mi querido hermano mi querida hermana este es un ejemplo de lo que muchos de los dirigentes te imaginas tú Jesús predicando te imaginas tú tú en tu iglesia y en ese momento llevan muchos dirigentes a interrumpir el sermón a decirle Jesús aquí tenemos a alguien que hay que condenar muchos esperan la condenación de esta mujer pero no se dan cuenta que están frente al redentor y al salvador de este mundo Jesús no vino para condonar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él ellos no habían entendido esa forma de tratar de Cristo Jesús sigue diciendo mi querido hermano versículo 6 más esto decían para tentarlo para poder acusarlo pero Jesús se inclinó hacia el cielo hacia el suelo perdón y escribía en tierra con el dedo ¿qué escribía Jesús? encontré un comentario hermoso en donde Jesús dice que escribe en la tierra la Biblia no nos dice que Jesús escribe pero este comentario hace juego con la teología del libro Jesús escribe con el dedo sobre el polvo los pecados de estos hombres que vienen a acusar a esta mujer Jesús está escribiendo todas las faltas y todos los errores estos hombres no se han dado cuenta de lo que Jesús escribe así que insisten en el versículo 7 dice como insisten en preguntarle Jesús se enderezó y le dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra él escribía los pecados de todos como aquel que sabe conocer como aquel que lee los corazones como aquel que lee la verdad que está escrita donde nadie más la puede leer los dirigentes judíos que estaban cerca de Jesús cuando vieron allí sus pecados cada uno dejó su piedra y se fue cada uno de la multitud cuando vio el cambio de actitud cuando vio el cambio y el susto que estos hombres tenían también mi querido hermano también quitaron sus piedras se dieron cuenta que ellos eran igual o peor de pecadores que la mujer que traían se dieron cuenta que sus corazones realmente eran como sepulcros branqueados que por fuera eran buenos pero sus corazones estaban llenos del pecado así que mi querido hermano Jesús escribía en el polvo porque en el polvo pueden ser borrados no escribía en piedra donde quedarían para siempre por eso Jesús escribe por eso Dios escribe en el Sinaí en tablas de piedra su ley para que permanecieran escritas por todo el tiempo que fuera necesario pero los pecados son escritos en el polvo como un ofrecimiento de que Dios puede hacer una transformación en la vida de cada uno de ellos que promesa tan hermosa porque no importa si llevas 20, 15, 30, 40 años en la iglesia todavía hay oportunidad para cada uno de nosotros no importa si llevas un día o dos cada vez que pecamos tenemos la gracia salvadora el perdón amoroso de Cristo Jesús en nuestras vidas esta mujer está en los pies de Jesús pero ellos versículo 9 al leer esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros aquellos que son dirigentes aquellos que han venido a acusarlas aquellos que han venido con la piedra y la Biblia en la mano son los primeros en irse empezando desde los más viejos acusados por su conciencia sabiendo que están frente a uno que puede leer los pensamientos el corazón las intenciones salen lejos y se van en vez de buscar la salvación en Cristo Jesús tratan de encontrar la salvación por sus propios medios quiera Dios que tú no y yo que somos dirigentes de nuestras iglesias no nos encontremos en este grupo que como sabemos tanto se nos olvida que también necesitamos de Cristo Jesús cada día no, eso es solo para los hermanos nuevos que no conocen sin saber mi querido hermano mi querida hermana que esa salvación también es para nosotros sigue diciendo el versículo 10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo yo te condeno vete y no peques más el evangelio de María Magdalena mi querido hermano mi querida hermana se encuentra en los pies de Jesucristo cuando nosotros encontramos una redención para nuestros pecados y le dice vete y no peques más la promesa mi querido hermano del perdón de la no condenación porque estamos cubiertos de la gracia de Cristo Jesús pero esta gracia no es para siempre muy pronto mi querido hermano mi querida hermana antes de que este mundo termine la puerta de la gracia se cerrará como se cerró la puerta del arca de Noé todo el que esté adentro será salvo y el que esté afuera será condenado quiera Dios mi querido hermano mi querida hermana que hoy restaremos esa nueva relación con Cristo Jesús que podamos nosotros hoy tener una nueva vida en Cristo Jesús que podamos hoy nosotros encontrarnos con el marrestro divino con el carpintero para que nos moldee a su forma que tengamos un corazón conforme a sus principios nuestro próximo texto se encuentra en Juan capítulo 11 versículo 32 ayer hablamos mi querido hermano cómo salieron estas dos mujeres Marta salió porque su hermano se había muerto el versículo 20 dice que Marta salió y cuando salió Jesús lo vio la cara como una forma de retardo ¿por qué no veniste Señor? lo vio de ojo a ojo de tú a tú como una forma de reclamo la diferencia fue cómo salió María el versículo 32 dice cuando María llegó donde estaba Jesús al verle se postró ¿a dónde? según Juan capítulo 11 versículo 32 María cuando llegó donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciendo Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano esta mujer se postra a los pies de Jesús y pone su petición pone su duda pone su dolor a los pies de Jesús es diferente cuando le habla de ojo a ojo como un reclamo María hace lo que nosotros tenemos que hacer ponernos a los pies de Jesús a su merced a su amor para entender cuál es la voluntad que tenemos qué es lo que Jesús quiere con nuestras vidas mi querido hermano mi querida hermana María nos demuestra que la humildad siempre tiene respuesta María se puso a los pies de Jesús y le dijo Señor si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto Jesús Jesús escucha todas nuestras peticiones pero qué hermoso es cuando nosotros reconocemos que Él es el Señor que Él toma las mejores decisiones para nosotros y nosotros humildemente en señal de su misión nos ponemos a sus pies dejando que Él dirija nuestras vidas según lo dictado de su providencia mi querido hermano mi querida hermana la historia de María Magdalena es una de las historias más fascinantes porque María Magdalena nos representa a todos nosotros cayendo y levantando ¿quién puede decir en su vida cristiana que jamás ha caído? ¿y quién puede decir en su vida cristiana que siempre ha sido perfecto en todos sus caminos? María nos presenta a un Dios perdonador porque cada vez que María cae está a los pies de Jesús Jesús la perdona Jesús le contesta Jesús le da una nueva esperanza y le da una nueva forma de vivir el capítulo 12 de Juan nos vuelve a presentar a María Magdalena el capítulo 12 de Juan versículos tres en adelante Jesús después de la resurrección de su hermano esta mujer ya le han salido ocho domanias dentro esta mujer ha oído las palabras de Jesús esta mujer ha sido salvada de ser apegada esta mujer ha visto como su hermano resucita esta mujer tiene tanto que agradecer a Jesús que hace algo que ninguno más hace esta mujer entra a la casa de Simón cuando entró a la casa de Simón su acción pudo haber quedado en el anonimato pero el perfume de un ardo puro el ardo es una flor que crece en las montañas de la India y la gente antes tenía sus tesoros en oro o en perfumes y esta mujer tuvo a bien de gastar todo lo que tenía lo puso todo en una ofrenda para Cristo Jesús que hermoso privilegio esta mujer hizo algo con Jesús versículo 3 del capítulo 2 entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y lo ungió a los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume esta mujer hizo algo que ninguno de sus discípulos hizo en la última cena los discípulos no lavaron los pies de Jesús fue Jesús que lavó sus pies pero esta mujer enjuagó los pies y la cabeza de Jesucristo con uno de los perfumes más finos un perfume que duró por mucho tiempo este perfume acompañó a Jesús aún en su crucifixión porque esto ocurre mi querido hermano exactamente antes de la crucifixión de Jesús este olor acompañaba a Jesús cuando Simón de Sirene me imagino que cargaba la cruz de Jesús se dio cuenta que había un olor hermoso era el perfume que había sido derramado Nicodemo y José de Arimatea también llevaron perfumes a Jesús pero cuando él no podía olerlos cuando él estaba muerto en una tumba pero sólo María tuvo el privilegio de ungir a Jesús versículo 7 y 8 diciendo esto déjala porque para el día de mi sepultura ha guardado esto Jesús mismo sabía que este olor era para el día que él muriera él pudo oler esto él pudo sentir y saber que esta era un alma redimida por el trabajo que él iba a hacer en la cruz del Calvario un alma arrepentida que había entendido el ministerio de Cristo Jesús la historia de María no termina ahí según Juan capítulo 19 versículos 25 en adelante María representa a todos nosotros por ese perfume ese perfume es el olor normal María representa el olor fragante de la salvación de alguien que se ha arrepentido Juan capítulo 19 25 dice que María estaba junto a la cruz estaban junto a la cruz de Jesús su madre la hermana de su madre la mujer de Cleofas y María Magdalena María no se pudo separar de ese momento junto a la cruz donde sus discípulos no estaban donde aquel Pedro que dijo si fuera la muerte yo llegaré por ti no tuvo el valor de estar ahí pero María Magdalena aquella que había sido sanada de los demonios aquella que había escuchado las palabras de Jesús aquella que había sido salvada para ser apredada aquella que había visto que su hermano resucita aquella que había ungido a Jesús observa a los pies de Jesús en la cruz que su salvador moría por ella María estaba allí cuando Jesús moría María nos presenta en Evangelio que el mejor lugar del mundo que nosotros tenemos es a los pies de Cristo Jesús me encanta el texto que voy a leer ahora Juan capítulo 20 del versículo del 11 al 18 Juan capítulo 20 de los versos del 11 al 18 pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro aquí mi querida hermana mi querida hermana versículo 1 para que usted me entienda donde estoy leyendo versículo 1 del capítulo 20 el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana aún siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro María fue la primera mujer que el día domingo ella llegó porque tenía tanto dolor porque el hombre que más la había amado había muerto su dolor no la dejaba ver la esperanza de que Jesús había volver a la vida en el tercer día en su dolor quería sacarlo llegó al sepulcro y se dio cuenta que la piedra estaba movida entonces corrió a darle las pruebas a todos de que había visto y muchos le dijeron está loca no vas a hacer entonces llegó Pedro y Juan y se dieron cuenta que realmente en el sudario estaba que estaba todo pero menos Jesús María se quedó María se quedó solita el versículo 11 en adelante donde me encanta pero María que estaba afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús en el versículo 15 Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú te lo has llevado dime dónde la has puesto yo la llevaré Jesús le dijo la llamó por su nombre porque Dios conoce el nombre tuyo y el nombre mío la llamó y le dijo María volviéndose a ella le dijo Ramón maestro mi maestro Jesús se le aparece a María aún antes de subir a su padre porque Jesús le dice no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y dile suba a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios Jesús retrasa su cita con el padre para consolar para consolar a María me encanta este texto porque Jesús que es nuestra primicia como la gavilla me siga no se va al padre sin antes consolar a María y decirle estoy vivo María y me encanta esa parte porque Jesús le dice al padre celestial dame un momento porque tengo que consolar a María a esta mujer que ha estado a mis pies por tanto tiempo a esta mujer que le he sacado demonios a esta mujer que ha escuchado mi palabra a esta mujer que la salvé de ser apedreada a esta mujer que le resucité a su hermano a esta mujer que me ungió a mí para mi sepultura a esta mujer que me observé en la cruz del Calvario a esta mujer tengo que consolarla me encanta ese texto mi querido hermano mi querida hermana porque esta mujer es consolada por Jesús aún antes de subir a su padre quiero a Dios mi querido hermano mi querida hermana que entendamos que el mejor lugar del mundo es a los pies de Jesucristo no importa nuestro dolor no importa nuestra tristeza siempre encontraremos el mejor lugar del mundo a los pies de Cristo Jesús que el Señor pueda bendecirte que el Señor pueda escuchar tu petición y permite escucharlo a Él cuando te pongas a sus pies mi querido hermano mi querida hermana en este momento vamos a escuchar un canto el canto habla acerca de que el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador nuestros teléfonos a llamar para que si tú quieres una copia de esto si tú quieres que oremos por ti es el 214-728-6091 es el 214-728-6091 y es el 214 7 214-728-6091 ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? otra vez díganlo otra vez tranquilito es que no me acuerdo del otro número no lo tiene 728-6091 214-728-6091 ahí lo tengo ahí donde dice favoritos ¿no? no, el otro los números a llamar son el 214-728-6091 el número el número son el 214-728-6091 y el 214-874-1578 el 214-874-1578 quiera Dios que tú puedas escuchar la voz del Señor esta noche llámanos porque queremos orar por ti y recuerda que el mejor lugar del mundo está a los pies de nuestro Salvador que el Señor te bendiga ¿no?